No hay una pista, Milo. No, no puedo darle pista. No puedo dar pista. ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué debe ser? Pero cuando lo sea, ya no lo será. Es cuestión de... ¿Y vos te la dijiste? A mí me la dijo él. Él no la adivinó. ¿Dónde la dijiste? Yo no sabía. Ah, bueno. Cuando la funcionaba usted. Ah, no, ya la sabía. No, ya la estudiaba. Es que es de lógica nomás. ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué debe ser? Pero cuando lo sea, ya no será. ¿Meditar? La vida. Una respuesta. Una cada uno con Marvin. Está bueno. No importa. Que sigan aprobando. Lo que... vaya. Él quiere que se gane los 50 dólares. Que piensen. Pero como... Debe poner regla. Porque no me puede dejar decir tal cosa y tal cosa y tal cosa hasta adivinar. Que le den. No importa. Que le den. ¿Qué es lo que aún no ha sido? Él no me dijo ahí. ¿Qué debe ser? Cuando sea. ¿Ya no será? Ya no será. ¿Qué es lo que debe ser? Que aún no ha sido. ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué debe ser? ¿El nacer? Pero cuando lo sea, ya no será. ¿El nacer? No. Una viva de dos. Fuera. Miren, le vamos a... Le voy a... No, estoy participando. Después, sí. Denle, denle. Ah, digan algo, pues. Que se imaginen. No se están callados. ¿Ustedes o qué? ¿Qué es lo que aún no ha sido? Son 50 dólares. ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿La muerte? ¿Qué debe ser? No. ¿Qué es lo que aún no ha sido? Oí bien. ¿Qué es lo que aún no ha sido? Pero que debe ser. Que debe ser. Por ley. Pero que cuando lo sea, ya no lo será. Yo había pensado en esto. ¿El futuro? ¿El futuro? No. Yo decía, es un secreto. Pero no, no es el secreto. No, no es el secreto. La muerte. ¿No me dijo la muerte? La muerte es el... Dígame, ¿cómo fue la cosa? Oye, aquel, ¿cómo fue la cosa? ¡Aquí me ilumina la rosa! ¿Qué es? ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué debe ser? Pero cuando lo sea, ya no lo será. La virginidad, don Ás. Vale. ¿Qué es lo que aún no ha sido? Pues sí, cuando vos no nació. No, pero que no te diga huevo. ¿Qué es lo que aún no ha sido? No ha sido, no ha sido. ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué debe ser? Ah, no. ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué debe ser? No, no es esa la palabra. No es esa la respuesta. El huevo. Aquel ya anda buscando, allá ve. El huevo. Oigan, oigan. Oigan, oigan. ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Aún no ha sido? ¿Qué es lo que aún no ha pasado? Pues vaya, para decirlo en otra parte. ¿Qué es lo que aún no ha pasado? Pero que debe ser. El sueño. Pero que cuando sea, ya no será. El fin del mundo. El fin del mundo. El fin del mundo. El sueño húmedo. El sueño húmedo. Vaya, uy. Comadre. Este... Un secreto. ¿Ya dijo el secreto estaba? Sí. El amor de la vida. El presente. La humanidad. La flor y la sangre. ¿Qué respuesta? Qué respuesta. Me doy. Pues te diga así. Me doy. Me doy. Aquí ve. Como dice Kito. Aquí. Me doy. Porque yo no sé qué decir. Un nacido. 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 No, no. Porque eso siempre es. ¿Ya es la juventud? Siempre es. El pedo. Los caminos de la vida son muy difíciles. Como yo pensaba. No vayas a decir nada, gordo. Si soplas. La lápiz. Los caminos. Los caminos. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que aún no ha sido. Pero que debe ser. Pero cuando eso sea. Ya no será. El destino. El futuro. El destino no nos quiere expresar. Pero mire. Díganos como que es una cosa. No. Es que si les digo. Es que si les digo. Lo van a adivinar. Si les digo una pista. Lo van a adivinar. ¿La boda? ¿La boda? No. No es canción. La boda de oro. De diario. El amor. El amor. Los engaños. Las traiciones. No es novela. ¿Decía algo Brian? ¿Decía algo Brian? ¿Qué es lo que estoy pensando? Y para no regarla. Sigo. Estoy calculando. No sigo. Sigan. Vaya. Sigan pues. ¿Qué es lo que ha sido? Este anda boludo. Este hijo de madre la va a faltar. Y ya no va a valer. Una caja de cerebro. No. Es que. Yo ya sé. Yo ya sé. Ah pues sí. Pero no. Ya me lo voy a decir. Sí. ¿Por qué? Ni vayas a soplar aquí. Porque aquí todo se oye. ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué debe ser? El sopló bicho. Pero cuando lo sea. Ya no lo será. Mirále la boca a este. Ya me acuerdo. Decinos y agarramos el trato. Nos repartimos los impuestos. Donadito. Se quede. No es impuesto. Milón. Así. Que nos diga ahí. Es que. A mí me pidieron que seamos legales. Y es que es ilegal. Es que es ilegal. No. Lo legal es que no lo repartan bueno. Yo no quiero participar. ¿No saben por qué? ¿Saben por qué? Porque si ustedes. Si ustedes. Si no lo hacen. Una tan sola vez. Va a confiar a esa persona en ustedes. Y se acabó. ¡Se confíen! Sí, pues sí. Yo prefiero enterrarme viva. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué debe ser? ¿Qué debe ser? Pero cuando lo sea. Ya no lo será. ¿Nada? No. ¿La mentira? No. ¿El aire? ¿Nada? No, nada. No la hundarse en la bandera. ¡Nada hacia ahora, chula! ¿Qué es lo que no ha sido? Lo que aún no ha sido. Es algo que no ha pasado, ¿verdad? Lo que no ha sido. Dígalo lo que no ha sido. Pero que va a pasar. Pero que cuando eso llegue. Ya no será. La muerte. ¿Qué es lo que ha sido? ¿El polvo? ¿Qué más? ¡Ah, un polvo quiere que le eche! ¿Cómo? ¿Qué es lo que aún ha sido? ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que aún ha sido? ¿Qué cuándo? ¿Qué debe ser? ¿Qué es lo que aún no ha sido? ¿Qué debe ser? ¿Qué cuándo lo sea? ¿Ya no lo será? ¿Ya no lo será? ¿El aire? ¿El aire que respiramos? ¿La tierra que no? Un pedo. Ojalá, con una cana. Que te peguen una mentira. Sí, sí, porque... No, de este anda a bolo y llévatelo para allá, ve. No, Chero, yo no hay nadie. Yo prefiero que me muerda la naga, la dafi y no... ¿Cienes 50 dólares? Pues sí, pero no nos quieren dar ni una pista. No, pues sí, pero ¿y cómo les vamos a dar pista, hijo? Ay, Cristo santo, ocúpame en este momento. Pero es que es de lógica. Yo no les creo. No les creo que... ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué es? No les creo que yo con mi cerebro algo ya tullido y... Y ustedes anden frescos. No, no, no. Son 50 dólares. Dígame, ¿otras no? Nos habían puesto... Siempre hemos tocado el tema y quedamos en las mismas. Pues sí, yo no sabemos qué fue primero, si es el huevo o la gallina. El huevo lo tuvo que poner una gallina. El Señor lo mandó. Pues sí, pero para que no se vea la gallina, ¿quién lo tenía que echar en el huevo? No, pero miren, si el huevo vino y quién lo incubó. Es cierto, Gua, que la creación de Dios fue así. ¿En nosotros podíamos decir que no fue ni el huevo ni la gallina, no que primero fue Dios? Es que la Biblia dice que Dios creó los animales, así dice, entonces... Pero yo creo que eso va a partir de que Dios vino a la creación. Si nos vamos a la Biblia y a lo... ¿El huevo no salió a la final? ¿Otro día? ¿Qué es? No. Lo que aún no ha sido, que debe ser, pero cuando lo sea, ya no será. ¿Otro día? ¿Mañana? Hoy. ¿La noche? ¡Ya dijo ella! ¿Quién? ¿Mañana? ¿Quién? El Brian. ¡Ah! Dijo Brian. Está sentada y le dije que se parara. ¡Ah, cómo va! ¡Se la paga, bolita! ¡Maldita! Alicela la estaba viendo porque la estaba viendo bien decepcionada. ¿Pueden dar los 50 dólares para la 15? ¿Para lo con qué? Quiero ver. El respeto es efectivo. Y miren, ve, y la Isela y Marvin la anduvieron cerquita porque Marvin dijo el tiempo. Y vos dijiste el futuro. Y cuando esta dijo el futuro, ya le cayó, dije. Porque es el mañana. Es algo que aún no ha sido. Pero va a ser. Pero cuando eso sea, ya no será. Ya ven, que por eso yo no decía nada. Porque ella va a ser hoy. La estaba pensando. Entonces Joel, te traen así. ¡Bárbaro! Sí. ¿Puro guasón? No, yo. No, es que este estaba callado, pero estaba aquí. Es que es que mucho, porque poco habla. Ay, si quiere, solo va a dar la dinámica. Él va a mandar el dinero luego. Ya te timaron. No, mentira. Él es bien, él es bien. Él dijo que si lo adivinara. Ah, pues no, así no se vale. Así son 60 dólares por... Y por el tiempo que voy a esperar, no. 3 dólares por día. Cuando iba a extender la mano y no me llegó nada. Ay, si quiere, esa es la dinámica así. Manten, no chulos. No, cuando sea así no... ¿Qué bueno? Quizás no chulas, ya me voy. Anden, aguas. Ay, de veras, va. Y a él si quiere... Si quiere darles algo. No, pero fíjate que yo ni me fijé cuando él dijo mañana, porque estaba viendo aquí no sé qué. Sí, que en la palentura. Ah, está bien. Y usted dijo el tiempo. Y cuando le hice la digo el futuro. Puey, allá estuve, Dios. Para si lo considere que nosotros estuvimos cerca. Sí, si lo mire, no nos caían más 20 dólares a mí, a Marvin. Y a todos. Qué feo pide. A todos. Qué feo pide que les inviten. Mentira, gente. Gracias, Joel. Después mandarle otras sentidas. Sí, sí, mándale, chulo. No, ya no, porque no fui moderador. No me ha gustado mucho. Pero si quiere comer, viajes conmigo. Y a vos que te dé la respuesta. Yo se la doy a... Y ve. A llevar, a caer al Manhattan. No. Venga. Tampoco, no mal viernes en el piso. A ver, no le van a mandar acertijos. No, mentira, chulo. Bueno, entonces. Venga, Brian, el afortunado, al ganador. El feliz ganador. Qué bendecido estuvo esta tarde. Pero se le va a descontar este... El IVA. El IVA. El IVA. La renta. Esto, esto, esto. El de aduanas. La gasolina para irlo a traer. Y sulo, usted debería de comunicar conmigo para que no me dé mal. La ir a traer. Eso es. No, mentira, broma. No, broma. Vamos a... Vamos a... Cuando esté el dinero, vamos a... En un video vamos a... Vamos a entregárselo. No en esta serie, porque esta serie la estamos grabando en el mismo día. Entonces va a ser en otra serie donde le vamos a entregar el dinero. A Brian, felicidades, Brian. Lo estrenó, lo estrenó. Lo estrenó. Bueno, entonces, lastimosamente, lastimosamente cuando... Bueno, no pude, no porque estuviera mi cristiano. Pero está bueno, hipote, está bueno, me gusta eso. Vaya. Sí, claro, es que lo que Dios a uno le pone. Porra. Ah, cara. No, no, yo perdí. No, no, yo perdí. No, no, yo perdí. No, no, no voy a quedar callado. Todos necesitamos. Todos necesitamos, pero Dios sabe a dónde exactamente tiene que llegar. Dios bendice. ¿Se acuerdan cuando hicimos un reto de los vasos? Ayana, está en Chaquín, porque llegó el premio marido. La marisola, la favorecida, es... Yo me dije el segundo. Sí, porque yo había ganado en realidad legalmente, yo había ganado. Pero el premio... Y el boli, el boli... Y en aburrido también. Seguro debería de ser huellitos así, donde uno pueda participar. Y ganar. Y ganar. Y ganar este... Pues en vez de la semana no nos caen mal estos juegos. Ganando en familia. Hay que hacer un programa así. Pues sí, pero que usamos algún comodín, la llamada del 50-50. Que nos ayude, va. Como tipo este, ¿quién quiere ser millonario? Usted va a ser este... Ah, pero me va a tocar otro fuerte igual que yo. Pero no le llamemos así, ¿quién quiere ser el favorecido? ¿Quién quiere salir favorecido? Ajá. ¿Quién quiere? Yo me voy a llamar otro lado peor que vos. Yo me voy a llamar otro lado peor que vos. Yo me voy a llamar otro lado peor que vos. Quiero contactar. Ahí me voy a llamar otro lado. Sí. Bueno, entonces nos vamos a despedir de este. No sin antes agradecer a Joel Tanchés por la oportunidad de que nos dio. Saludos a ver, aunque no lo... Bendiciones. Bueno, nos vamos a ver en el próximo entonces. Todo fue legal, sinceramente, se los digo. Aquí está un Dios que es testigo que no hubo ninguna clase de... ¿De trampa? No, porque ni aún a mí, mi esposa es testigo y los dos mutuamente, que no buscamos nada. Cuando yo leí la respuesta y ella no la sabía tampoco porque me dijo no sé qué. Pero no voy a buscar, le dije yo. Ha habido trampa, así el favorecido de él ha sido yo, aquí. ¿Qué? A ver, decí. Ay, calmate, querido. Calmate, querido. Calmate, querido. La más querida no salió. Vaya, pero como no hubo, entonces ahí nos vamos a... Nos vemos en el próximo. Y no se le olvide una cosa bien importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas y siempre pongámoslo en primer lugar. Y hagamos bien. Y nos vemos bien. Saludito para nosotros. Saludito para nosotros. Saludito para nosotros. Saludito para nosotros. Ya vas a ver. Y yo la mamita con la dinámica. ¿Cuál está. ¿Qué le ha pasado aquí? A una. Pues yo lo que iba a hacer con la dinámica más, no con mi, con la dama. A ver.